Ahora, en lao, suelo querido, la celeste, que no te olvidará. ¡Salud! Mira, yo te voy a decir una más. Ya, pero yo no dije nada. Mira, ahí está. Vos tenís la mina tuya y antes de estar harto bueno para echar la talla. Y después, ¿quién te tuvo la mina? El tesoro. Se empezó a atacar, a atacar, a atacar. ¡Hola, lorita, lorita!